¿Se acuerdan de ese hashtag que creó Alito Moreno diciendo que... ¿Cómo decía? Échale la culpa al PRI. Échale la culpa al PRI. Ahora con el fallecimiento del expresidente Luis Echeverría sería una buena idea recordar de qué tenemos que echarle la culpa al PRI. A Echeverría le debemos la arquitectura de la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas del Totelolco. Le debemos la masacre estudiantil del 10 de julio de 1971 conocido como el Algonazo. El batallón Olimpia para entonces eran los halcones. Igualmente se infiltraron en una marcha de estudiantes, provocaron una nueva masacre. Y le debemos la brillante idea de hacernos de deuda con el pretexto de crecer. O pedirlo prestado. Gastar era sinónimo de invertir. Ya que fue en su sexenio cuando se dio el boom petrolero del que echó mano después José López Portillo para decir, debemos acostumbrarnos a administrar la abundancia. Ahora en petróleo, en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Así que sí, échale la culpa al PRI.